Buenos días a nuestros gentiles oyentes, de inmediato iniciamos la ronda de entrevistas prevista para este martes veintitrés de enero del dos mil veinticuatro saludamos a través de la vía virtual al coronel Patricio Arro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Justamente iniciamos nuestra charla con esto que no recordamos realmente que hayan existido hallazgos de tal magnitud en los últimos años realmente es lo más grande que ha sido atrapado por la policía y las fuerzas armadas en operativo conjunto este alijo de veintidós toneladas de cocaína el cálculo más conservadores de ochocientos millones de dólares más o menos la cantidad que el gobierno está necesitando un poquito más mil veinte millones están necesitando para la lucha contra el terrorismo y cosas intrigantes ¿No? Que que realmente solo hubo una persona en esta chanchera localizada en Vinces a las fuerzas armadas a la policía al personal involucrado le tomó varias horas sacar estos estos paquetes de veintidós o toneladas coronel Aro muy buenos días ¿Qué piensas al respecto? Gracias, estimado, buenos días, Verónica, buenos días, muchas gracias por la invitación. En efecto, este es el resultado y la consecuencia de las operaciones militares. Nosotros debemos recordar que con el decreto ciento once, el presidente de la república, una decisión política muy eh bien traída para controlar la seguridad en el país, eh ordenó y dispuso a las fuerzas armadas la conducción de operaciones militares con la finalidad de neutralizar a veintidós organizaciones consideradas por terroristas como terroristas por ese decreto. En estas circunstancias y bajo la el amparo de la disposición presidencial, de la disposición política, las fuerzas armadas condujeron operaciones de reconocimiento. Debemos nosotros considerar que en una guerra como es esta la guerra interna declarada por el presidente de la república, estos grupos terroristas, se conducen dos tipos de operaciones, operaciones de reconocimiento y operaciones de compacto, las operaciones de reconocimiento son con se conducen con la finalidad de identificar a organizaciones beligerantes a centros logísticos o a centros de acopio de cualquier circunstancia. Entonces en Vinces lo que se condujo es una operación de reconocimiento, se identificó un centro de acopio de gran cantidad de droga nunca antes de en la historia de Ecuador se había considerado capturado tal cantidad de droga y desde luego es el éxito de las operaciones militares que se están conduciendo dentro de este proceso de guerra interna que vive el estado ecuatoriano. La pérdida de este alijo de este cargamento, esto sí que es un golpe en el corazón de las bandas criminales. ¿Qué cree usted o cómo calcula que serán las reacciones de las grandes mafias? Bueno, la reacción debe ser ya empezar a dar un frente, el estado ecuatoriano a través de sus fuerzas armadas se enfrenta a una amenaza asimétrica, una amenaza asimétrica es aquella que no da un frente de combate, que no se puede determinar claramente un orden de batalla, es decir, no se puede identificar dónde están localizados, cuántos son, cómo están organizados, pero un golpe de esta manera, de esta naturaleza, va a implicar una reacción armada también, entonces lo que hay que hacer, ahí viene el juego de la contrainteligencia, buscar todos los recursos con la finalidad de impedir las acciones de fuerza de estos grupos terroristas y narcotraficantes que perdieron una enorme cantidad de droga, que eso significa también muchos millones de dólares como usted lo especificado. El personal especializado de la policía ayer se preguntaba, debe haber necesariamente laboratorios de procesamiento, porque si no, ¿cómo se obtiene una cantidad tan grande de cocaína? Sí, entonces les decía que definitivamente carteles, perdón, laboratorios en territorio nacional y operado por mafias nacionales no existe, la droga es importada desde Colombia a través de los grandes carteles de la droga, el cartel de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación, carteles que tienen todo el poder económico y tienen todo el poder militar, nosotros hemos visto que existen como fuerzas de seguridad de estos carteles de la droga, verdaderos ejércitos con una capacidad de vehículos blindados y con armamento de primera generación, es decir, de última generación, que inclusive nuestras fuerzas de armadas no disponen de este tipo de armamento ni de vehículos. La capacidad operativa de las fuerzas de armadas tiene un gran componente y ese gran componente es del espíritu y la convicción de sus soldados de liberar al país de la inseguridad y de la violencia. Verónica. Bueno, y como usted mismo mencionaba, las autoridades lamentablemente no descartan que ante este decomiso de droga tan importante, en los próximos días se dé una escala de atentados contra militares y policías de los planes criminales, ¿no? Que están perjudicados por este operativo sin precedentes. ¿Cómo se debería entonces preparar la policía, los militares, las fuerzas de armadas para evitar que se dé este tipo de atentados? Sí, en esta declaración de guerra interna y en este reconocimiento por parte del poder político de una guerra interna en el país, implica necesariamente que hay dos fuerzas que se enfrentan, las fuerzas legales y las fuerzas del Estado frente a las fuerzas de los grupos narcoterroristas. Entonces, las fuerzas de los grupos narcoterroristas van a actuar, no han dado todavía un frente de batalla, no han conducido operaciones militares, y lo que se espera es precisamente eso, que se conduzcan operaciones de violencia en contra de blancos específicos que en este caso son las fuerzas armadas, son las unidades militares de las fuerzas armadas. El enfrentamiento entonces se dará, y claro, a través de la información de inteligencia militar, las fuerzas armadas están preparadas para enfrentar en el momento y en el lugar en donde se dé la batalla. Entonces, las primeras, los primeros enfrentamientos, insisto, desde que se decretó o se reconoció el conflicto interno, no ha habido un enfrentamiento entre los dos beligerantes, es decir, entre fuerzas armadas y grupos narcoterroristas, pero en consecuencia de este hallazgo, las fuerzas narcoterroristas van a buscar dar batalla a las fuerzas armadas y al estado ecuatoriano. Siete de la mañana con treinta y dos minutos, dialogamos con el coronel Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales en Noticieros Sucesos. En este marco, coronel, se produce una visita muy importante, nada menos que del asesor del presidente Joe Biden para asuntos de seguridad en América Latina, el señor Christopher Dodd, y la jefe del comando sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. Se reunieron con el presidente de la república, con con su gabinete, pero, claro, en este momento, la las preguntas que se hace la ciudadanía es, ¿cómo van a colaborar los Estados Unidos con el estado de cosas que tenemos acá en el Ecuador? Habrá provisión de tropas, se los planteará, ellos estarán en en cuarteles ecuatorianos, habrá aerovigilancia, equipos de élites en ciertos operativos, extrapolando con un problema cuasi similar. Colombia, hace veinticuatro años recibió un aporte en en efectivo y en equipo de casi diez mil millones de dólares. No sé si eso es lo que estamos esperando también. ¿Cómo ve usted eso, coronel? Bien, muchas gracias. La lectura que se les puede dar desde los temas de seguridad, la presencia del asesor de inseguridad de para el hemisferio occidental del gobierno de los Estados Unidos, simplemente demuestra la preocupación que tiene también ese país de la situación de inseguridad que vive en Ecuador. Hemos dicho por varias oportunidades que este no es un problema que solamente le afecta al Ecuador, le afecta a la región y le afecta al mundo. La presencia de carteles en los países productores no solamente afecta y vemos claramente como el Ecuador en un progreso continuado se convirtió de la isla de paz en el país más violento de la región y de Latinoamérica. Entonces, también Colombia y Perú vemos nosotros que tienen una preocupación por su seguridad al ver el momento en que se reconoció la guerra interna, al haber militarizado sus fronteras para evitar que estos grupos puedan ingresar a territorio colombiano o peruano. Los países que están en la ruta también están sumamente preocupados y de ellos especialmente Costa Rica, porque Costa Rica es un país que tiene acceso a los dos océanos, por lo tanto, y ese territorio ya está siendo ocupado por las bandas narcodelictivas y por los exportadores de la droga, es decir, desde Ecuador podría llegar la droga o estaría llegando ya droga a las playas del océano pacífico, cruzan el territorio nacional de Costa Rica y llegan al Atlántico, perdón, al Caribe, a Puerto Limón y desde el Caribe son las rutas hacia Europa e inclusive hacia el Asia. Entonces, esta preocupación de seguridad que tienen los Estados Unidos demuestra primero la presencia del asesor presidencial sobre los temas de seguridad para el hemisferio occidental y la presencia de la general Richardson también es, da la lectura de que existe un interés para combatir militarmente. Nosotros debemos recordar que Estados Unidos en su estructura militar está organizado en comandos generales, tiene siete comandos de los cuales el comando sur es el que tiene como escenario a América Latina y el Pacífico. Entonces, la presencia de la general Richardson implica que podría darse algún tipo de ayuda militar. La ayuda militar es un programa que ha manejado por siempre los Estados Unidos y desde luego en el plan Colombia al que usted hace referencia se entregaron. Pero sí, en efecto, los Estados Unidos no entregan recursos en efectivo, no entregan dinero a través de la ayuda militar, lo entregan siempre en equipo militar, en entrenamiento, en maniobras, en asesoramiento. Entonces, nosotros esperamos, debemos recordar que el gobierno anterior, el del gobierno del presidente Lazo, firmó un convenio a través del Ministerio de Defensa de tres mil quinientos millones de dólares para ayuda militar. Esta ayuda militar se distribuía a lo largo de siete años e implicaba entrenamiento, pero fundamentalmente equipos de inteligencia. No se va a dar presencia de tropas en nuestro territorio, de manera alguna la constitución lo impide y lo que sí va a haber es asesores militares, va a haber entrenadores, se van a capacitar a nuestros soldados a través de técnicas de los Estados Unidos, de miembros del ejército de los Estados Unidos y de sus fuerzas armadas para combatir a este enemigo que el Ecuador no tiene experiencia. El Ecuador estuvo siempre preparado para una guerra convencional, en donde claramente se identificaba la amenaza, claramente sabía dónde estaban las fuerzas a las que había que combatir, pero en este tipo de combate el Ecuador no tiene experiencia y necesita recursos y necesita también entrenamiento. Entonces, por allí van a ser los acuerdos especialmente con el Comando Sur, pero también el día de ayer en la reunión con el presidente de la República se determinó que se requiere gran soporte económico y gran ayuda internacional para sostener la economía de guerra que hoy tiene el Ecuador. La economía de guerra demanda, normalmente se estima que por lo menos cuatro veces más que una administración económica de un país en tiempos de paz. Entonces, la escasez de recursos de nuestro territorio, de nuestro país y de nuestro estado, hacen que en un momento determinado las fuerzas armadas podrían verse disminuidas en su capacidad operativa por la falta de recursos. Claro, el financiamiento es otro frente que se ha abierto el gobierno y que tendrá que resolverlo especialmente en la Asamblea Nacional. Pero usted ha mencionado, coronel, la existencia de este instrumento diplomático suscrito por el Ministerio de Defensa, que tiene que ser avalado todavía por la Corte Constitucional. Es decir, en este momento está en manos de la Corte Constitucional todo lo que tenga que hacerse en materia de seguridad, especialmente en términos de colaboración con los Estados Unidos, porque de lo contrario, lo que habremos tenido es una una visita de de alto grado jerárquico, pero nada más. Sí, en efecto, y también lo que hemos reclamado varias veces no es un asunto y desde hace algún tiempo ya no es un asunto que tiene que enfrentar un gobierno y es el Estado ecuatoriano el que tienen que enfrentar con todas sus funciones y todas sus instituciones. Entonces, vemos hoy que el el Estado ecuatoriano se está integrando frente a esta situación de inseguridad. La Asamblea está trabajando en consenso con el Ejecutivo y desde la desde luego la Corte Constitucional también deberá dar el soporte. Eso debemos entender, no es que el Estado de emergencia está eligiendo para conducir la guerra interna. La guerra interna no está presente por un estado de excepción. La guerra interna está ahí por las acciones que se conducen y no inicia y no termina por un decreto ejecutivo. Entonces, la Corte Constitucional deberá avalar y garantizar todas las demandas del Estado ecuatoriano en lo que es economía, en lo que es seguridad, en lo que es equipamiento y repotenciación de sus fuerzas armadas. Por lo tanto, el Estado como un todo debe enfrentar. Si el Estado no está integrado para enfrentar a estos grupos, a estos veintidós grupos terroristas, definitivamente estaríamos nosotros en condiciones muy difíciles y hasta podríamos perder esa guerra interna. Verónica. Eso es complejo y hablando del costo de la violencia, justamente el índice de paz global dos mil veintitrés mostró que el costo económico de la violencia en nuestro país representó el seis por ciento del producto interno bruto en el año pasado. No se diga en este año, frente a esa dificultad, ese frente que tiene el gobierno también pendiente, ¿qué se podría esperar, coronel? Bueno, las medidas que está adoptando el gobierno, el incremento del IVA para poder auspiciar esta guerra interna o financiar esta guerra interna es fundamental. Es decir, todos los ecuatorianos debemos estar conscientes y ya la gente está consciente, dice, yo prefiero pagar el quince por ciento del IVA antes que pagar vacunas. La vacuna ya es una consecuencia directa que nos está afectando a todos. Todos conocemos, lo sabemos, o hemos sido de alguna manera vacunados y hemos recibido también amenazas. Y ya no solamente eso, sino que además estas vacunas se están convirtiendo de alguna manera en secuestros, en secuestros de personas y y las cantidades que se exigen por su rescate son realmente muy grandes. Entonces, es preferible pagar este impuesto a la guerra interna antes que pagar las vacunas. Es un momento quizá tal vez para la focalización de subsidios, es posible. El presidente de la república ayer en una entrevista con un medio decía que sí, no va a eliminar los subsidios, pero tampoco va a generalizarlos como al momento se encuentran. Cuando sabemos que uno de los principales beneficiarios de los subsidios son precisamente los carteles de de la droga y los carteles del narcotráfico. Por lo tanto, creería que es el momento para la focalización de subsidios en donde los recursos podrían ser necesariamente orientados hacia la conducción de esta demanda económica que un estado y el estado ecuatoriano adquiere para conducir esta guerra interna. Muchas gracias, coronel, por sus criterios. Gracias por su aporte. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha estado con nosotros el coronel Patricio Aro, rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales.